lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente cedrón donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos pero también judas el que le entregaba conocía el sitio porque jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos judas pues llega allí con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas antorchas y armas jesús que sabía todo lo que iba a suceder se adelanta y les pregunta a quién buscáis le contestaron a jesús el nazareno les dice yo soy judas el que le entregaba estaba también con ellos cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron en tierra les preguntó de nuevo a quién buscáis le contestaron a jesús el nazareno respondió jesús ya os he dicho que yo soy así que si me buscáis a mí dejad marchar a estos así se cumpliría lo que había dicho de los que me has dado no he perdido a ninguno entonces simón pedro que llevaba una espada la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha el siervo se llamaba malco jesús dijo a pedro vuelve la espada a la vaina la copa que me ha dado el padre no la voy a beber entonces la corte el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a jesús le ataron y le llevaron primero a casa de anás pues era suegro de caifás el sumo sacerdote de aquel año caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo seguían a jesús simón pedro y otro discípulo este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con jesús en el atrio del sumo sacerdote mientras pedro se quedaba afuera junto a la puerta entonces salió el otro discípulo el conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo pasar a pedro la muchacha portera dice a pedro no eres tú también de los discípulos de ese hombre dice él no lo soy los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban también pedro estaba con ellos calentándose el sumo sacerdote interrogó a jesús sobre sus discípulos y su doctrina jesús le respondió he hablado abiertamente ante todo el mundo he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no ha hablado nada ocultas porque me preguntas pregunta a los que me han oído lo que he hablado ellos saben lo que he dicho apenas dijo esto uno de los guardias que allí estaba de una bofetada jesús diciendo así contestas al sumo sacerdote jesús le respondió si he hablado mal declara lo que está mal pero si he hablado bien porque me pegas anás entonces le envió atado al sumo sacerdote caifás estaba allí simón pedro calentándose y le dijeron no eres tú también de sus discípulos el lo negó diciendo no lo soy uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien pedro había cortado la oreja le dice no te vi yo en el huerto con él pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo de la casa de caifás llevan a jesús al pretorio era de madrugada ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la pascua salió entonces pilato fuera donde ellos y dijo qué acusación traes contra este hombre ellos le respondieron si este no fuera un malhechor no te lo habríamos entregado pilato replicó tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley los judíos replicaron nosotros no podemos dar muerte a nadie así se cumpliría lo que había dicho jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir entonces pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos respondió jesús dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí pilato respondió es que yo soy judío tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí que has hecho respondió jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí entonces pilato le dijo luego tú eres rey respondió jesús si como dices soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz le dice pilato que es la verdad y dicho esto volvió a salir donde los judíos y les dijo yo no encuentro ningún delito en él pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la pascua queréis pues que ponga en libertad al rey de los judíos ellos volvieron a gritar diciendo a ese no a barrabás barrabás era un salteador pilato entonces tomó a jesús y mandó a azotarle los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura y acercándose a él le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas volvió a salir pilato y les dijo mirad os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él salió entonces jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura les dice pilato aquí tenéis al hombre cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron crucifícalo los judíos le replicaron nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de dios cuando oyó pilato estas palabras se atemorizó aún más volvió a entrar en el pretorio y dijo a jesús de dónde eres tú pero jesús no le dio respuesta le dice pilato a mí no me hablas no sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte respondió jesús no tendrías contra mí contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de lo alto por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado desde entonces pilato trataba de librarle pero los judíos gritaron si sueltas a ese no eres amigo del césar todo el que se hace rey se enfrenta al césar al oír pilato estas palabras hizo salir a jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado enlozado en hebreo gabata era el día de la preparación de la pascua hacia la hora sexta dice pilato a los judíos aquí tenéis a vuestro rey ellos gritaron fuera fuera crucificale les dice pilato a vuestro rey voy a crucificar replicaron los sumos sacerdotes no tenemos más rey que el césar entonces se lo entregó para que fuera crucificado tomaron pues a jesús y él cargando con su cruz salió al lugar llamado calvario que en hebreo se llama gólgota y allí le crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y jesús en medio pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz lo escrito era jesús el nazareno el rey de los judíos esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo latín y griego los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a pilato no escribas el rey de los judíos sino este ha dicho yo soy el rey de los judíos pilato respondió lo que he escrito lo he escrito los soldados después de crucificaron a jesús tomaron sus vestidos con los que hicieron cuatro partes una para cada uno y la túnica la túnica era sin costura tejida de una pieza de arriba abajo por eso se dijeron no la rompamos sino echemos a suertes a ver a quien le toca para que se cumpliera la escritura se han repartido mis vestidos han echado a suertes mi túnica y esto es lo que hicieron los soldados junto a la cruz de jesús estaba su madre y la hermana de su madre maría mujer de cleofás y maría magdalena jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa después de esto sabiendo jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura dice tengo sed había allí una vasija llena de vinagre sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca cuando tomó jesús el vinagre dijo todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu los judíos como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado porque aquel sábado era muy solemne rogaron a pilato que les quebraran las piernas y los retiraran fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él pero al llegar a jesús como lo vieron ya muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura no se le quebrará hueso alguno y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron después de esto josé de arimatea que era discípulo de jesús aunque en secreto por miedo a los judíos pidió a pilato autorización para retirar el cuerpo de jesús pilato se lo concedió fueron pues y retiraron su cuerpo fue también nicodemo aquel que anteriormente había ido a verle de noche con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras tomaron el cuerpo de jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado allí pues porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca pusieron a jesús cuando tomó jesús el vinagre dijo todo está cumplido inclinando la cabeza entregó el espíritu reflexión hoy celebramos el primer día del triduo pascual por tanto es el día de la cruz victoriosa desde donde jesús nos dejó lo mejor de él mismo maría como madre el perdón también de sus verdugos y la confianza total en dios padre lo hemos escuchado en la lectura de la pasión que nos transmite el testimonio de san juan presente en el calvario con maría la madre del señor y las mujeres es un relato rico en simbología donde cada pequeño detalle tiene sentido pero también el silencio y la austeridad de la iglesia hoy nos ayudan a vivir en un clima de oración bien atentos al don que celebramos ante este gran misterio somos llamados primero de todo a ver la fe cristiana no es la relación reverencial hacia un dios lejano y abstracto que desconocemos sino la adhesión a una persona verdadero hombre como nosotros y a la vez verdadero dios el invisible se ha hecho carne de nuestra carne y ha asumido el ser hombre hasta la muerte y una muerte de cruz pero fue una muerte aceptada como rescate por todos muerte redentora muerte que nos da vida aquellos que estaban ahí y lo vieron nos transmitieron los hechos y al mismo tiempo nos descubren el sentido de aquella muerte ante esto nos sentimos agradecidos y admirados conocemos el precio del amor nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos juan 15 13 la oración cristiana no es solamente pedir sino antes de nada admirar agradecidos jesús para nosotros es modelo que hay que imitar es decir reproducir en nosotros sus actitudes hemos de ser personas que aman hasta darnos y que confiamos en el padre en toda adversidad esto contrasta con la atmósfera indiferente de nuestra sociedad por eso nuestro testimonio tiene que ser más valiente que nunca ya que el don es para todos como dice melitón de sardes él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida él es la pascua de nuestra salvación